En este video quiero hablarte de 6 plantas medicinales con propiedades analgésicas que quizás no sabías. Entre ellas tenemos la menta, que sirve para los dolores gástricos y otros dolores del aparato digestivo. La segunda planta tenemos la valeriana, que ayuda a los espasmos, a los dolores de cabezas y a los calambres musculares. Y la famosa canela, que ayuda a los dolores musculares y a los espasmos. Y tenemos el romero, que ayuda a las dolencias que están relacionadas con las articulaciones y los músculos. Y además tenemos la ortiga, que ayuda a tratar los dolores fuertes causados por la artritis y la gota. Además que ayuda a fortalecer los huesos. Y por último tenemos a la lavanda, que tiene un ligero poder analgésico. Que nos ayuda a disminuir los dolores causados por la tortícolis o por otras lesiones musculares. Y si quieres saber cómo debemos consumirla, no olvides de comentar, de compartir este video. No olvides seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!